Se trata de prevenir estos actos. Ante el incremento de enfrentamientos de integrantes de las más llamadas barras bravas, con consecuencia de muertes, la subprefecta de la provincia de San Martín, Kelita Ruiz Rodríguez, lamentó que se esté viviendo esta situación pese a los esfuerzos que las autoridades realizan. Dijo que esta situación se escapa de las manos de los que imparten seguridad ciudadana. Sin embargo, no les doblegarán y comenzarán a utilizar nuevas estrategias. Señaló que los jóvenes pueden ser hinchas de cualquier equipo de fútbol, pero eso no les da derecho a ocasionar caos en diferentes sectores. ...estos temas que son de lamentar, pero se viene activando algunas estrategias donde se viene trabajando referente a este tema, que es una gran problemática, pues, más que todo ahorita se está viendo esto en el distrito de Morales, ¿no? Y bueno, ya, como se dice, se trata, pues, de prevenir, ¿no?, de prevenir estos actos. Pero a las personas, a este grupo o tipo, no sé qué se podría decir, de jóvenes, ¿no?, que hacen el vandalismo. Decirles de aquí que no lo hagan, está bien, tú puedes ser hincha del partido que tú quieras, pero eso no te da derecho a que tú vayas haciendo destrozos, vayas lastimando, golpeando a las personas, a toda la persona que se cruza por ahí, no cuando se encuentran las dos supuestamente bajas, ¿no? Bueno, a mi opinión, esto, pues, este grupo viene a ser grupo de delincuentes, ya no se dice barra, ¿no?, porque el que es o yo soy, pues, hincha de algún partido, está bien, puedo salir, mi partido ganó y todo, pero eso no me da derecho a que yo vaya a hacer daño a otra persona o a lastimarnos entre ciudadanos, ¿no?, de un grupo o de otro grupo. Al final, todos somos tarapotinos, todos somos moralinos y no podemos estarnos lastimando o haciendo desmanes, ¿no?, que da una mala y mala. Asimismo, la representante del Ministerio del Interior manifestó que, pese que algunos de ellos terminan en la cárcel por participar en delitos mayores, otros adolescentes y jóvenes continúan en este mal camino. Dijo que incluso algunas autoridades y abogados se prestan para que estos sujetos dedicados al vandalismo salgan libres a causar zozobra y temor. Eso, más que todo, se viene trabajando con la policía, ¿no?, pero siempre, pues, este tipo de malas personas, digamos, ¿no?, están ahí, están ahí, se viene trabajando y a veces es muy lamentable, ¿no?, cuando ya, pues, la policía agarra a estas personas, los llevan al calabozo, y de ahí todo es un proceso, ¿no?, muchas veces ya cuando es más grande el delito que cometen, pues, van a parar hasta la cárcel, ¿no?, así que, pues, este, la policía viene trabajando en esto, estamos en constante coordinación con esto. Sobremente la misma población dice que la policía los agarra, pero luego los suelta y vuelven a lo mismo, lo mismo, ¿no?, ¿cuál sería la solución para esto? Es que eso es, como ustedes bien saben y tienen conocimiento, toda la población, que saben, la justicia es tanto que, sí, no lo agarra, como dice, con las manos en la masa, no es un delito, así que la policía cumple su trabajo de agarrarlo, meter quizás un rato al calabozo, pero ¿qué viene? Viene un abogado y ya lo suelta, ese es el gran problema, ¿no? Finalmente la autoridad manifestó que coordinó con el alto mando policial para que el servicio de inteligencia realice el trabajo de identificación de los cabecillas, de los que dicen ser hinchas, de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Esperan que en las próximas semanas puedan obtener resultados positivos porque no van a permitir que gente de malvivir continúe ocasionando daños a la población. Bueno, ni modo, pues va a ir a decir policía, yo estoy trabajando para inteligencia. Ese es un trabajo que sí lo hace la policía, ¿no? Y lo trabaja en forma, como se dice, más a que la población no los identifique, pero sí se está trabajando en eso, ¿no? Pero los resultados no se están viendo, señor profesor. ¿Qué pasa? Eso es los resultados. Por eso desde aquí le digo, sepan criar a sus hijos. Eso es, los resultados del vandalismo, gracias a que nosotros como padres no sabemos criar a nuestros hijos. Y de ahí que le echamos la culpa a la policía, al Estado. Por eso, ¿cómo se puede prevenir? La prevención viene desde casa. Está bien, el Estado, la policía va, quizás la Junta Vecinal, el Ministerio de Educación, de Salud también, que se va a hacer para las charlas referente a esto. Pero la población no lo toma, no lo da la gran importancia que deberíamos dar. ¿Por qué no enfocarse en ese lugar? ¿Por qué no enfocarse? Hay sitios de zona roja de pandillaje. ¿Por qué no enfocarse todas nuestras autoridades en hacer un trabajo de equipo? Incluso los vecinos tienen la presencia ya del Ejército, que se movilice para que todas las resoluciones ustedes. Claro, porque bien sabemos, la población, y se le entiende, ¿no? Ya hemos trabajado por esa parte, y ya pues estos tipos de indebidos se viven así moviendo de lugar en lugar, ¿no? Pero ya estamos viendo ahí, y viendo unas estrategias cómo se va a trabajar, y como se dice, enfocarse netamente en ese lugar, ¿no? Gracias. 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 Gracias.